Tratar de reinventarnos todo el tiempo, así que empezamos con el tema de los barbijos y ahora estamos haciendo barbijos personalizados para empresas y bueno, ahora se reactivó un poquitito más el tema de la ropa para las empresas y todo eso porque los colegios cayó la venta en 90%, digamos. Ahí se sintió mucho, digamos. No, no, todo lo que sea colegio murió, no tiene ningún tipo de movimiento. Vienen a buscar cosas que se quedó debiendo, digamos, ¿viste? Porque justo se cortó todo con el tema de la pandemia, por el tema de la escuela. Así que bueno, ahora estamos mejorando un poquitito, pero cuesta, cuesta muchísimo. En este sentido, bueno, encontraron la venta con los barbijos. A ver, ¿tiene el mismo impacto o no? ¿O sirve para empatar, como quien dice? No, 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 esto es para empatar, ¿viste? Esto es... A ver, nosotros somos fabricantes grandes, digamos, y tenemos un costo fijo importante, digamos. Entonces, tenemos que mover volumen para ganar dinero, digamos. Y se está moviendo el volumen justo como para cubrir costos. Que ya para mí es un logro, porque la idea es no perder, no sé si ganar, ¿viste? Pero no perder es la idea, ¿viste? Y durante el periodo que estuvieron cerrados, ¿cómo hicieron para sostener todo esto? Y, viste, fue muy duro, porque es una potencia impresionante, porque no tenés cómo salir adelante, no podés moverte, no te dejan hacer nada. Y, bueno, por suerte, se pudo pasar, ¿viste? Pero fue durísimo, porque no hay posibilidad de hacer nada. Y aunque tengas ideas de hacer cosas, podés, ¿viste? Porque no se podía ni transitar, nada. ¿Se puede proyectar a partir de ahora o todavía no? No, no se puede proyectar nada. No, porque, primero, no podés invertir en tela, porque vas a tener las telas paradas, no se puede, no hay ventas, ¿viste? La gente que tiene dinero lo guarda, lo cuida, ¿viste? Dolariza su economía, digamos, su ahorro, y lo guarda, esperando que venga lo que venga, ¿viste? Porque, aparte, hay una incertidumbre total, esto no se va a mejorar acá a seis meses, ¿viste? Esto va a empezar a mejorar dentro de un año, con suerte. El tema de precios, ¿se puede disparar mucho una vez que se normalice, entre comillas? Y, bueno, pero ya se dispararon los precios. Nosotros estamos tratando de, como somos fabricantes, ¿viste? Y estamos en la base del costo, perder de nuestra ganancia. Pero ya casi no se sostiene, ¿viste? Porque las telas subieron un 100%. Porque... ¿En este periodo de pandemia? En este periodo de pandemia, sí, más vale. Porque el blue se fue para arriba, y las empresas que compran en China, los barcos tardan, no sé, tres meses. En esos tres meses, en llegar la mercadería a Argentina, hay un incremento del 20% del dólar. Entonces, por las dudas, los importadores suben un 30% o un 40% por cualquier cuestión eventual que haya, ¿viste?